Yo que le haga mi gente, Tondra aquí y me he convertido en un Rex para hacer este video Oh, mierda Entonces, lo que hay de nuevo es en este evento de navidad Como pueden ver los gorritos, les voy a enseñar los comandos Que lo pueden encontrar abajo en la descripción del video, bien fácil Y por lo menos el Argentavis se puede, el Rex, me imagino que el Raptor Y el Karno, los Alosauros se pueden también Y obviamente son dinosaurios que tengan sillines Que se puede hacer esto Y la otra cosa era un skin para los renos Como pueden ver, el hembra y el macho son iguales No hay diferencia alguna de la que yo puedo notar Así que, si quieres conseguir estos skins también Recuerda que estos solamente funcionan los comandos para servidores privados O dedicados si tú eres el administrador de ellos Así que, nada Como les dije, los comandos van a estar abajo en la descripción Lo pueden buscar Bastante fácil, sencillo También, creo que hay otras cosas que se pueden hacer Pero creo que son los servidores dedicados, como tal Del juego de Ark Si ustedes saben de un buen servidor Que tengan una buena tribu ahí Pues me avisan, tal vez Puede ser que juegue En Xbox, obviamente Pero se supone que también esto funcione para Playstation 4 Los skins y todo esto Así que, pues sí Eso fue todo Un video bastante corto Nada, si les gustó el video denle like Comenten, suscríbanse Y mi gente, nos vemos en la próxima Gracias por ver el video